Bueno señores, que se ha cortado esto. Anda un poquito cojo, pero... Pero está bien, está bien. Nos ha partido la mano, de milagro, ¿eh? Nos ha partido la mano, de milagro. Pues ha caído con las dos manos de adelante, en la barranca, y ha pegado con el pecho. Y se ha doblado la mano. Bueno, estimado es el estimado, pero mira, aún así, cuando ha llegado aquí, el niño de la jovea llegando, le ha pegado un jarreón para allá. Animalito. El perro va a ser... Ya lo va a llamar. Cuatro o cinco días el perro ha roto. Imagínate lo que puede hacer en cuatro o cinco meses. Y lo que puede llegar a ser en cuatro o cinco años. Un fuera de la noche, se lo digo yo. Se lo digo yo que va a ser un fuera de la noche. ¿Cómo andas? A ver, que te veamos donde andas. Venga. A decirme que están todos los pastores contigo. Muy contentos. El primero yo. Tú me vas a dar la estimada. Nosotros me vas a dar la estimada porque a ver. A ver qué hacemos nosotros. A ver. Está bien. Está bien. Hostia, yo me ha cagado, ¿eh? Me ha cagado porque una mano rota a un perro... Nunca se queda igual. Me ha cagado, vamos. Pero claro, son cositas que le vienen hasta bien porque... Aprende no hay con esas locuras. Iba a 200 por hora. Ha visto la barranca y ha saltado, ¡pah! Caerse de cabeza. Ahora mismo está esperando que lo manden. El hombre está esperando que yo lo mande. Venga, palma y ya, hombre. Come camisa por ahí. No veas el ruido que dan aquí por la mañana. Se vuelve loca. Cengolocina, cengolocina. La señora. Esta es una pedazo de borrega. Qué buena borrega es esta. La borrega es de leche. La borrega cuando pare tiene... Más de dos litros de leche, no come grano. Mira, pique, pique. Pique. El perro va de malo. Tú sabes, todavía corta por la mitad y más ahora que está le estimado. Que no puede... No puede todo lo que él quisiera. Venga, ven. Pero ya se está acostumbrando... Hoy está trabajando muy bien el perro. Ya son cuatro o cinco veces la que le ha dado aquí... Cuando se arrima la ciruela. Y el perro ya va a ir muy bien, muy bien, muy bien. Y se ha estado parando bien. Mira, mira. Mueve sus manos bien. Menos mal que no se la ha partido, guillo. Uy, qué susto me ha dado. No me dejes o susto, hombre. Ahora sí. Ahora sí se van a clavar ahí a comer camisa. Han llegado aquí. Se han liado a pegar cuatro bocadinos. Pero la grama está muy cortita. Están las bestias aquí amarradas, David. Y ahora sí. Ahora han dicho, señores, que es de grana a la mañana ahí y no comemos. Tonteando toda la mañana. Y ahora han entrado. Ahí se van aquí a clavar. Ahí se van aquí a clavar como un... Como una puntilla, no está cogerá. Y Toby está trabajando hoy. De verdad. Fenómeno. No se puede trabajar mejor. Algunas han grabado. Otras no. Pero... Todas las veces he caído muy bien, muy bien, muy bien. Corta por medio. Está cortando por medio porque está el estimadillo de la mano. Bueno, todo... Habiendo afición, todo se puede arreglar. Lo importante es que el perro tenga mucha afición. Que nunca se canse y que disfrute trabajando. Lo malo es que el perro sea un vago o que el perro no tenga afición. Teniendo afición, todo se arregla. Todo se puede arreglar. Y aquí yo... Ya está, que eso le he dicho. Digo, se van a clavar como un taco. Ahí la tiene. Ni se mueve. Esa está ahí, ni se mueve. Se han quedado clavadita. Como tiene que ser. Nada, para aprovechar que quizás sea el último día que comáis maíz hoy. Aprovechar chance. Venden por ahí. He visto que venden alpacas de maíz. Y están más baratas que las de trigo. Pero no es maíz dulce que yo. Es maíz del otro duro. Y ese me supongo yo que no se lo comerán tan bien como este. Hombre, se lo comerán. Porque al fin y al cabo es paja con fibra. Pero... Igual que este dulce no se lo va a comer. Mejor que la de trigo, posiblemente que sí. Mejor que la de trigo, posiblemente que sí. Ahí viene el chaval de las chivas. Es guapo el perrullo. Todo el que lo ve, se queda flipado. Los ganaderos menos. Los ganaderos menos porque les gustan los colis puros. Legítimos. Pero después, todo el perro, hostias perros como ahí. Para lo que lo quiere poner, este perro vale para cacería. Para lo que tú lo quieras enseñar. Para cacería no, este no se pueden picar cacería. Este el día que corra detrás de un conejo, se tiene que llevar un cate. Porque ese no es su trabajo. El trabajo es la ovea. Antiguamente, el que tenía un perro careal, también lo enseñaba. Vamos, todavía hay quien lo hace. He visto algunos vídeos. Los mismos perros que lleva para el ganado. De achuchárselo a los cochinos, a los conejos. Eso no vale. Eso no vale porque entonces el perro se hace un gorfo. Y vas a una finca o lo que sea. Y hay cacería. No te van a dejar de ir. Porque el guarda no te va a dejar de llevarte los perros. O sea, lo que te digo, no. El perro tiene que ser para lo que es. Y respetar la cacería. Que para eso la gente paga un coto. El perro para el ganado. Y el que empiece con la cacería. O le dé a la cacería. Hay que darle un cate. Que no lo acostumbre. Porque entonces. Entonces ya que abate. Ya está más pendiente la cacería que la oveja. Antiguamente. Vamos. Antiguamente se le enseñaba a que lo hicieran todo. Es una traza muy grande. Yo creo que se han partido y todo a la mitad. Y vienen unas para acá y las otras para abajo. Bueno. Aquellas de los caballos se han quedado clavadas. Han quedado clavadas las ovejas. Los caballos se han tenido que volver para este lado. Porque venía el chaval ese ahí con las cabras. Y hay que dejarle sitio. Bueno señores. Hoy toca piscineo. Hoy toca piscineo. Así que estarse pendiente. Que a mediodía. No sé exactamente. Pero de las dos a las siete. Hay piscineo. O sea. Hay directo. No sé. De las dos a las siete no. En ese intervalo de tiempo. No sé exactamente cuándo lo haré. Es decir. De las tres a las cuatro. A las cinco. No lo sé. Y después de por la tarde con las cabras. También lo haremos. ¿Por qué no? Con el buen rato que yo he hecho. Se me hace la tarde. Y yo se me voy a la tarde volando. Cuando hago directo. Está aquí con el ganado. Vamos. Que no está uno malamente. Está uno tranquilo. Pero. Está aquí solillo. A estar charlando con la gente. Echame un rato de risa. Me contáis vuestras cosas. Yo no os cuento las mías. Eso es. Tía que si te va la tarde. Vamos. Ni te das cuenta. Están cogiendo para el caño. Esta la vamos a volver. Antes que llegue a la carretera. Y el chaval de las cabras. Me estaba viendo allí parado. Vamos. Ese no es el chaval de las cabras. Ese es un trabado. Y yo que llegan las cabras a la carretera. Que las chivas de Lea no andáis. Llegan a la carretera. No pasa nada. Que la burra esta. La burra esta en un segundo. Y tú te pones allí en la carretera. No hay que correr. Y se ríes. La burra no come pie. Hoy la vamos a lavar. Porque llevo ya 10 días sin lavarla. 10 días o 10, 10, 12 días llevo sin lavar la moto. Y tiene mierda. A ver que hoy le echaremos un urillo a la máquina. Y le meteremos un buen flete. Como si es que sale dos euros. Uno de jabón bien, bien, bien por todos lados. Y otro de agua. Pero vamos. Dos euros es mucho. Tanto no se lleva la moto. Yo con un euro. La zona la va cuando está mantenida. Hoy que tiene más mierda. A lo mejor con un euro cincuenta. Hay bastante. Un euro para meterle con jabón y agua caliente. Que lo viste todo. Y de incuenta sentimos para enguagarle. Y a hui. Vamos a volver tapabado. Un poco de no. Gracias.